De acuerdo a lo estipulado en los artículos 9 y 10 del reglamento interno de la Cámara y lo prescripto en los artículos 123 de la Constitución Provincial, en virtud de la renuncia que tuve que presentar ante esta Cámara para asumir el cargo que hoy tengo, corresponde proceder a la incorporación del suplente del bloque Alianza Frente para la Victoria, conforme lo informado por el Tribunal Electoral Provincial. Por Secretaría daremos lectura al acta de la Comisión de Poderes. Acta de Comisión de Poderes. Reunida la Comisión de Poderes, integrada por los legisladores que la suscriben y en función del oficio 119-2014 expedido por el Tribunal Electoral de la Provincia de Río Negro, con fecha 3 de septiembre del año en curso, que forma parte de la presente actuación, se hace saber a la Presidencia y al Cuerpo que las certificaciones pedidas se encuentran legal forma, sin observaciones e inhabilitaciones para el desempeño de la función legislativa, en un todo de acuerdo al acta del escrutinio definitivo de los comicios del 25 de septiembre de 2011 labrada por el citado organismo judicial. En consecuencia, corresponde que se dé por aprobado el mismo, aconsejando la incorporación al cuerpo, previo juramento de práctica, que prestará el legislador provincial electo por representación poblacional de la Alianza Frente para la Victoria, Miguel Ángel Vidal, documento nacional de identidad 12.725.969, en reemplazo del legislador Pedro Oscar Pesati, como consecuencia de la designación de este como vicegobernador de la provincia de Río Negro, en Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de septiembre del año 2012. Miguel Ángel Vidal, juráis al pueblo de Río Negro, por la patria y vuestro honor, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes vigentes, sí, juro, si así no lo hicierais, que el pueblo de Río Negro os lo demande. Gracias. 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 Gracias.